Todo el mundo, incluso él, tiene unas aspiraciones en la vida. Hacer tu nombre. Buscar una buena chica, como dicen en Madrid. Y aunque alcanzar tus metas... Chao, vine aquí a trabajar. ¿A trabajar? No es tan fácil. Ya sé cómo conseguir la pasta. Una agencia de lligodos. ¿De lligo qué? Lo importante no es ser el mejor. Vamos a trabajar de sol a sol, las 24 horas. Si no creérselo. Vas a romper. Desde que amanece, apetece. ¡Gracias!